Bueno, pues aquí lo estamos notando bastante lo de la crisis, se notó sobre todo en el banco de alimentos. Cada vez están acudiendo más familias a recoger alimentos porque, vamos, vienen desbordados o que no cobran las mensualidades, sobre todo los que trabajan en las pizarras, pues vienen muchas familias y por el tema ese del cobro de las mensualidades, que se les está retrasando, que incluso el mes de diciembre no cobraron nada, el de noviembre tampoco, entonces, claro, vienen a pedir ayuda tanto de alimentos y para pagos de luz, de alquiler y, bueno, todo ese tipo de ayudas. Y nada, ahí también se ve bastante bien lo de que en el mes de julio llevábamos atendido más gente que el año anterior entero. La bolsa de alimentos, pues lleva un poco de todo, sobre todo de primera necesidad, leche, azúcar, colacao, galletas, sí, lentejas, garbanzos, alubias y pasta, arroz, bueno, cosas así, aceite.